Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Barcelona Música 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 Trabamos la temporada con el equipo culé, chicos Y la verdad que comenzamos muy bien Comenzamos muy bien, ganando a la Juventus Ganando a la Real Madrid Clásico, ganando a la Elche La verdad que hemos empezado realmente bien la temporada Y hoy vamos a continuar con grandes partidos Valencia, Betis, Galatasaray en la Champions Bayern de Berkusen también en la Champions Y no sé si llegaremos mucho más De aquí, Atlético, Atlético de Madrid Por ahí andará el final del episodio de hoy Pero bueno Hemos comenzado muy bien, 5 de 5 en la Liga Victoria en la Champions frente a la Juventus Hemos ganado el Clásico Entre esos 5 partidos de Liga, así que Realmente bien, ¿no? Hemos tenido un inicio muy positivo Y espero que lo mantengamos Al menos unos cuantos partidos más El objetivo es ganar la Champions Pero bueno, para ganar la Champions Mejor ir ganando los partidos que tengamos, ¿no? Mejor ir ganando también los partidos de Liga Y que el equipo esté bien de moral Porque eso también es importante después Porque si el equipo está mal de moral Los jugadores no tendrán tanta media Como podrían Vamos al primer partido del día de hoy, chicos Es contra el Valencia, equipo Champions En este momento de carrera es equipo Champions El Valencia Y a ver, porque es el Valencia Y es el Betis En 4 días Yo creo que de cansancio va a llegar bien el equipo A ambos encuentros Vamos a ver Por aquí, ¿quién puede entrar? ¿Quién puede caerse? Podría entrar Ansu Fati por Dembélé Porque muchos no queríais a Dembélé en el equipo Podemos hacer esto, ¿no? Meter a Ferran en la derecha Le damos a la izquierda a Ansu Fati Y Depay en punto de ataque Por ejemplo Por ejemplo, podría ser algo así Por ejemplo Pues mira, pues Por mover un poquito el equipo Pues podría ser algo así Me voy a seguir creyendo en Memphis Depay como delantero Y chicos, en el Spotify Camp Nou Vamos a enfrentarnos a la Valencia Uy, al palo, Carlos Uy, al palo Oye, 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 oye Dos palos, ¿eh? Empata a cero al descanso Hemos tirado dos tiros al palo ¿Entrará alguna? Más vale que sí Porque si no me voy a cabrear Vamos ¡Vamos! Joder Vamos en el 81 Bien, tío Bien Se acabó esto Ganamos 1-0 Al Valencia A ver, tendría que haber sido más Es que hemos tirado dos tiros al palo Zilesen ha salvado más de una Aunque le han puesto poca valoración a Zilesen Pero ha salvado más de una a Zilesen Eh, bueno, chicos Pues así ha acabado el partido 1-0 Bueno, victoria por la mínima Pero victoria Somos tres puntos más Y Memphis Que marca otro gol, ¿eh? Ojo Ojo que Memphis Yo creo que es un buen sustituto De Timo Werner Y que va a hacer bastantes goles Yo creo que sí Yo creo que sí Por aquí, ¿qué pasa? Interrupción del negocio de Wage A River P Si es que ya me lo voy a venir yo esta Tampoco es que me tenga que sorprender ¿Y ahora qué? Pues ahora el Betis Otro partido de jugador Otro partido de jugador Otro partido de jugador O otro partido contra un equipo De los grandes de la Liga Española Y antes enfrentarnos Creo que era al Galatasaray Al Galatasaray en la Champions Pues echemos un vistazo a la resistencia Porque mira, más de la vista así Tocadito Desde el campo Después por aquí 77, 72, 69 Suma Minutos para Araujo En medio 98, 93 Carlos Soler de Jong No hay ningún problema con ellos Por aquí Messi Messi está bastante peor Messi está bastante peor Minutos para Pedri Minutos para Pedri, sí Y Messi, bueno Quizás la segunda parte Pero reservamos para la Champions Y arriba De Belén no ha jugado antes Podemos dejarlo esta vez Yo insistiría con el Memphis Ferran Yo insistiría con el Memphis Ferran No veo motivos para cambiar Yo creo que así está muy bien, chicos Juega Araujo Al final no he hecho tanto cambio ¿No? Araujo y Pedri Araujo y Pedri No he cambiado Bueno, y Dest No he hecho mucho cambio Para enfrentarnos a un Betis Que es otro equipo Que está compitiendo en Europa Que es otro de los mejores de la Liga Y aquí también tenemos intención de ganar Para seguir con esta racha De victorias Pues muy bien, ¿no? Bien Reguilón Que ha entrado solo Y gol de Pedri Bueno, 0-1 al descanso Hemos salido uno Y hemos metido uno, la verdad No os voy a engañar Tampoco que el Betis haya tenido 100 ocasiones de gol Porque no las ha tenido Y ahí estamos 0-1 ganando Por cierto, Vargasil Exjugador nuestro del Mónaco Está jugando de medio derecho ¡Vamos! Oye, el partido que ha hecho Joel Joel Joel, no, no, no Joel, Joel Vamos a ver Expecting goals de mi equipo 3-4 3-4 Vamos, básicamente con un tiro más Pero me debería por encima de 3-5 Es decir Tendiendo más a los 4 goles que a los 3 Pues hemos hecho uno Hemos hecho uno Porque Joel ha tenido uno de los partidos de su vida 7-6 de valoración Joel No ha sido el mejor Porque el mejor se ha mandado Pedri con 7-7 Pero vamos, Joel es el segundo mejor del partido Y el mejor del Betis De largo Nos hemos llegado a la victoria Que es muy importante Pero dos victorias por la mínima Con más suerte, la verdad Partido antes de dos tiros al palo Y alguna parada de Cílesen Y en este, bueno Actuación espectacular de Joel Robles Pero hemos ganado Hemos ganado, tío Ya está Lo importante es que estamos sumando las victorias Pero A ver si empezamos a meter 2-3 goles en algún partido Estaría también Muy interesante eso Por Wague vuelvo a pedir 10 millones Yo aquí por pedir, pues pido Pedir pido Luego ya Luego ya lo que el juego me deje hacer Ahora River se quiere llevar a Rimanag Pues Misma situación que Wague Ya habíamos aceptado una oferta de Celta Y el jugador no aceptó irse Por los sueldos que tenía aquí en el Barça No me extraña El Galatasaray ha ganado Leverkusen En la primera jornada Eso nos beneficia a nosotros Porque entiendo yo que Leverkusen es el mejor equipo Y si el Galatasaray ha ganado Leverkusen Entonces Va a estar el grupo competido Y el Leverkusen probablemente gana a Galatasaray en la vuelta Lo que va a hacer que Como digo, pues se vayan quitando puntos entre ellos Y que yo pueda conseguir mi clasificación antes Cuanto antes la consigamos Antes, bueno, pues Nos podemos permitir el lujo de Hacer rotaciones Y no quemar a nuestros jugadores En esta competición Galatasaray Barça Es la segunda jornada ¿Qué problema? Vamos a llegar bien físicamente La Porte está en 89 La Porte 89 Bueno, quitando a La Porte 89 El resto está bastante bien Quita a La Porte No, no voy a quitar a La Porte No voy a quitar a La Porte Porque es el mejor central que tenemos No, lo siento mucho Va a jugar La Porte Y arriba no voy a hacer ningún cambio Vamos a salir con el once de gala Es la Champions Queremos ganar esta Champions Y cuanto antes subemos Las victorias para la clasificación Mejor Ganatasaray Barça Segunda jornada De la fase de grupos ¡Hombre! Apareció Leo Messi Le estaba costando, tío Le está costando aparecer a Leo Messi En los partidos ¡Cómo no! ¡Claro que sí! Otra vez Memphis Asistiendo a Leo Messi Que marca su doblete ¡Hombre! ¡Joder! Llevaba No, de verdad Me estaba decepcionando La temporada de Messi hasta el momento Pero en este partido Parece que por fin aparece Por fin ha llegado Messi al equipo De verdad ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien está jugando este equipo! De verdad Gol de ¡Memphis! 0-4 Oye, pues espectacular primera parte Creo que tampoco hay que venirse súper arriba Porque es el Galatasaray Pero, oye Altrig de Messi Que no estaba apareciendo hasta el momento Y lo ha hecho ya Ya acaba de aparecer Ahora sí ha llegado Messi Y Memphis Memphis en ese rol Cambiando posición con Messi Muy bien Asistiéndole E incluso haciendo el cuarto gol del partido Siendo que vamos a tener ya una segunda parte Muy tranquila ¡Vámonos! Otro gol más esta vez Osván de Mele ¡Uy! Al palo, chicos ¡Qué bien! ¡Qué bien lo ha hecho! Memphis Depay ¡Qué partido! ¿Qué temporada está haciendo? Gol de la dama a Traoré, por cierto Muy, muy bien Muy, muy bien Han sido seis Y han podido ser diez Han sido seis Pero han podido ser diez Muy bien, ¿eh? Muy bien Sí, sí, sí Muy satisfecho con el partido Diez para Messi Diez también para Memphis Con ese gol Y no sé cuántas asistencias ha dado Si tres asistencias Por lo menos Creo que ha dado Memphis Depay Gran partido Gran partido Me ha gustado bastante Y, chicos Pues nada, pues Muy bien, muy bien Ilusionado, ilusionado, tío Estoy ilusionado con este equipo De verdad Creo que podemos hacerlo bien, ¿eh? Creo que podemos hacerlo bien, tío De momento, ojo, ¿eh? Estamos ya Vamos a entrar en octubre Pleno de victorias hasta la fecha Pleno de victorias hasta la fecha Está muy bien Bueno, por aquí 10 milloncitos Raico Santos y José Luis Rodríguez Bueno, estos son del filial, seguro De medio izquierdo a MFO Bueno, subo un puntito ¿Vale? Y tenemos otro más Que es de medio centro Defensa central Ojo a este cambio O sube tres puntos Así que No he fallado, ¿eh? No he fallado con el cambio Vale, pues Lo he dicho Vamos a entrar en el mes de octubre Y vamos a tener ya partida contra el Celta Hombre, ya por fin volvemos aquí Un poquito a la simulación rápida, ¿no? Que la teníamos abandonada Por aquí los internacionales Terestegen con Alemania Suma con Francia Ferran y Reylon con España Billy Gilmour con Escocia Me faltan jugadores, ¿no? Hay faltan jugadores por convocar No sé Llegará un mensaje después, supongo, con más Bueno, a ver Hemos ganado la Champions Nos enfrentamos ahora al Celta de Vigo Yo creo que es importante Ir dando minutos a todos, ¿no? Intentar tener a todos enchufados, ¿no? Yo creo que es importante Me voy a cargar a Guameyang Me voy a cargar a Guameyang No, me voy a cargar a Messi Para meter a Guameyang Messi Bien antes Pero creo que tampoco hay que Meterle cien mil partidos No creo que No creo que sea el Lo que hay que hacer Vamos a poner a Pedri Esta vez como interior Araujo Creo que puede entrar en defensa perfectamente Y me parece este un once Bastante competente Barça-Celta Es un ofre para ganar de sobra, ¿eh? Si no ganamos No va a ser por los cambios que yo he hecho Barça-Celta En el Camp Nou En el Spotify Camp Nou Es a dos Las que le gustan al juego, ¿eh? Las que le gustan al juego Estas de dejar Por la mínima Dos oportunidades del Celta Dos goles Nadie se sorprende, ¿eh? Y para nosotros Pues ha marcado dos Carlos Soler Y otro Memphis Carlos Soler Que de momento en la visual No está teniendo esa llegada Que tuvo con nosotros en el Mónaco Pero mira Ya la simulación rápida Empieza a dejar goles Y eso me gusta Por aquí los goleadores Estaba Werner entre los máximos Pero se ha caído Se ha caído porque ha dejado de jugar, ¿eh? Pero llevaba cuatro goles en cuatro partidos Media de gol por partido Lo que pasa es que Ha dejado de jugar porque está vendido ya Oye, pero no se cuela todavía Ninguno con cuatro goles Ninguno más en nuestro equipo ¿Cuánto lleva Memphis en Liga? ¿Veo con cuatro? No, así que llevará tres Digo yo que llevará tres Por aquí, ¿qué pasa? Oferta por Collado Acuerdo para la venta de Raymanach Joder, tío Es que me está dando una pereza Estos jugadores, tío Es que Es que ya es otra oferta más Por Alex Collado Yo había aceptado ya ofertas Por tres y medio Tres quinientos cincuenta Lo acepto sin pensar Pero es que no se va a ir Es que no se va a ir, tío Y no se va a ir Raymanach Y no se va a ir Wager Y ya estoy viendo En el típico comentario De Reciéndoles el contrato Bueno, tío No es tan fácil ¿Sabes? No es tan fácil No es tan fácil Porque cuesta dinero Rescindir el contrato Porque ya ha rescindido el contrato Esta temporada De Mateus Pereira Y solo podría echar a uno más Pues Collado vendido, mira Justo estoy diciendo eso Y Collado vendido a Norwich Pues me alegro Raymanach No se va a Riverplay Y Busaguague No se va al Brujas Si es que Si es que ya me lo esperaba Así que tampoco es que me sorprenda Mira, este lo que hagamos Es cambiar de posición Y no ha valido para casi nada Tengo la misma medida que antes Si tiene la misma medida Lo voy a devolver a la posición De medio centro Porque a un medio centro Es más completo que a un medio punta Tú, vale Tú sí eres mejor Media punta que medio centro Y nos queda Memphis Que lo he cambiado a extremo Para Subir el rendimiento defensivo Vale, chicos Memphis a punto de subir A 87 de media Muy bien, eh Muy bien, Memphis, tío Muy bien, Memphis Me está gustando Portugal ¿Qué pasa con Portugal? Que me manda la oferta Tenemos portugueses No me suena, ¿no? No me suena ningún portugués En plantilla, ¿verdad? Titular, ¿no? Y suplente Tampoco No, no hay portugueses Por tanto Dudo yo que vaya A aceptar la oferta de Portugal Es una gran selección Pero No pinto nada en Portugal Pinto mucho en España Pinto mucho en España Pero me tiene que llegar La oferta de España, claro Pero en España Sí, sí que pintamos bastante Y llega Bueno, Cádiz-Barça Después está Leverkusen Messi no ha jugado antes Creo que debe jugar ahora Tema Tema de rotaciones Aguamellar sigue conforme Bueno, Aguamellar Tampoco vamos a jugar aquí A ver todos los partidos Ni mucho menos Suma está en 99 Podríamos poner a Araujo Otra vez Otra vez A Néstor Araujo ¿Es Néstor Araujo? No, es Ronald Araujo Néstor Araujo es el del espectro ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Me respondo a mí mismo Sí Podemos poner a Ansufati Podemos poner a Ansufati Ansufati por Ferran Ansufati Araujo al campo Y contra el Cádiz Que es último clasificado Igual se rompe la racha No se lo adivino Es que el juego Es muy predecible Es que el juego Es muy predecible Venimos a una racha De ganar todos los partidos Llega el último clasificado Empate Es muy predecible el juego Es muy predecible De verdad Ansufati Pedri Y Carlos Solo en los goleadores Tres fichajes Esta temporada Tres jugadores españoles Que eso les gusta Mucho a los del Barça ¿No? Vender que Que tienen jugadores De la cantera Que es españoles Que si no se que Bueno si pues Para que presumáis Hemos ganado El empate del orgullo Ha sido el empate del orgullo Del orgullo español En fin Vámonos a la Champions Que aquí es que vamos a ganar ya de verdad Nos olvidamos de la simulación rápida Que bueno No nos ha ido mal del todo Simplemente ha sido un empate El resto ha sido victorias Aunque es verdad que ya hemos perdido La racha de victorias que traíamos ¿Quieres que podéis le ganar Tres victorias consecutivas? Preguntan Si a ver Somos mejores que en Leverkusen Hay que ganar el partido Hay que demostrarlo en el campo Pero somos mejores En principio Barcelona Aparte con ventaja Como lo ves tú Pues sí Sí ¿Quieres que podréis mantener Este tremendo ritmo? Sí, porque tenemos una plantilla amplia Y tenemos grandes jugadores Tenemos grandes jugadores Sí, yo creo que sí podemos hacerlo Pues muy bien Muchas gracias Seis puntos sumamos Tres El piebón de cancha de la Juve Tres El Galatasaray Cero El Bayern Leverkusen Que ha perdido Sus dos primeras jornadas Y si no ocurre nada raro Va a perder las tres Si no ocurre nada raro Va a perder las tres Vale ¿Cómo estamos? Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vamos Al Bayern Leverkusen Barça Tercera jornada En los fases de grupos A la Champions Esta es buena Claro que sí Se pasa el espacio De Leo Messi Ferran Torres Que culmina esa contra Vámonos Claro que sí Otra buena jugada aquí De Memphis Con Leo Messi Joder a Messi Pues parece que Le motiva a la Champions Pues hemos tenido Ahí una pérdida En salida de balón Que no deberíamos tener Y el Bayern Leverkusen Lo ha aprovechado Palo Carlos Soler Sigue la jugada Nada Al palo El rechazo de Leo Messi Que marca El 1-3 Madre mía Estábamos ahí Insistiendo Insistiendo No sé si es Epa El primero que tira Al palo A ver si claramente Le motiva a esta Champions Dos en el partido anterior Tres en este Al revés Tres en el partido anterior Dos en este Que todavía Le queda la segunda parte En la discursión de marcados Sin tener oportunidad de gol Bueno Yo creo que sí ha sido Oportunidad de gol El gol que han marcado Y ha sido básicamente Un error nuestro Si no cometemos Ese tipo de errores Tan estúpidos Pues Esperate Esperate que vienen Esperate que vienen Nada nada Si no cometemos Esos errores tan estúpidos Nos llevamos al partido De calle Bueno pues marca con el rebote Otra vez ¿No? Los rebotitos Y las cosas ¿Eh? Pues se pone 2-3 El level cose Pues nada Muy bien ¡Vamos! Ahí está El remate en el córner Ha sido Kurt Soma Aunque ha acabado entrando En propia puerta Pero vamos Ha sido Soma El que ha tirado Yo creo que iba a puerta Como cober la aceleración De Memphis Así no Así la celebración De Memphis Y sepai Gol de falta directa Joder Hacía mucho que no marcar Una falta Tío Hacía mucho que no marcar Una falta Tío Pero es que tampoco Es que en Madrid Lo que pasa es que no tenemos Jugadores con buena precisión De falta Pero aquí Hemos cogido a Memphis Que es un gran lanzador Y toma golazo Que hemos marcado Y que es el 2-5 Ya tío ¿Qué hace? ¿Quién es? Ha sido Memphis Tío ¿Qué hace Memphis Sacándose balón así? De verdad Me ha marcado fuera a tiempo ¿Verdad? Me ha marcado fuera a tiempo Pero Memphis Ha despejado bastante mal Ese balón Es que se lo ha dado Directamente a ellos Tío Nos vamos con 3 goles en contra Pero es que nos vamos Con 3 goles en contra En 4 oportunidades Que han tenido Es que no tiene ningún sentido Además es que han sido goles Como El primero hemos fallado En salida de balón El tercero hemos fallado En salida de balón Memphis que lo ha regalado Y el segundo Se han llevado por ahí Un rebote Nos vamos con un 3-5 Que perfectamente Podría haber sido Un 1-5 O un 0-5 En fin Hemos encajado 3 goles Que yo No me gustan Pero bueno Es que han sido goles de mierda Tío Es que han sido goles de mierda Los que hemos encajado En fin Nos hemos dejado la victoria Y eso es Lo importante Vamos a continuar Porque esto no para Es que esto no para Aquí vamos con un partido Tras otro La verdad ¿Para qué vamos a detenernos? No sé ¿Qué? Nos paramos aquí Y vemos el qué Nada que ver Tío Vamos sumando partidos Y sumando partidos Y ganando De momento 5 de ventaja Con el Atlético de Madrid Habrá que ver Cómo hemos terminado La primera vuelta De la Champions Pero bueno Nosotros hemos hecho Pleno de puntos Así que mejor No nos podría haber ido Y dependiendo De los enfrentamientos Que tengamos En La primera jornada Puede ser que Incluso en la primera jornada Estemos clasificados La primera jornada De la segunda vuelta Quiero decir Vale Y ahora lo que estoy viendo Es bastante cansancio Bastante cansancio En algunos jugadores No en todos Leilón Suma Van a ir Fuera 93 Leo Messi Más o menos por aquí Podemos aguantar El resto Y el resto Más o menos puede aguantar Pero bueno Si damos descanso a Messi Yo creo que a Messi Tampoco le va a importar mucho Y si damos descanso a ¿Qué? 93 97 94 Vale Vamos a quitar a Dest A Masawi Perdón para poner a Señedo Dest Sí que voy a dejar a Laporte Porque me parece bastante clave Y porque no me fío a Derrick García Y chicos Barça-Rayo-Vallecano No sé si el último partido de hoy Quizá Madre mía 5-1 Madre mía ¿No? Gol de Memphis Gol de Laporte Gol de Dembélé De Ferran Y de Carlos Soler Madre mía Que marcan todos ¿No? Los tres arriba Mas Laporte Y Carlos Soler Que vuelve a marcar gol Carlos Soler Vuelve a marcar Carlos Soler Me alegra eso Me alegra eso Porque es un gran jugador Y en la visual de momento Creo que no ha marcado ninguno Pero ya está haciendo goles Ya está haciendo goles Tío De hecho antes un doblete Marca ahora también Me gusta ¿Metemos ya algún goleador por aquí? ¿O seguimos sin tener a nadie con 4? Ah Carlos Soler lleva 4 Carlos Soler lleva 4 Memphis lleva 3 ¿Cómo que Memphis lleva 3? Solo lleva 3 Yo he marcado ahora Quiero decir que llevaba 2 Sorprendente ¿Seguimos uno más? Sí Seguimos uno más Cláusula de rescisión de Dembélé El Madrid A ver Espérate 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 Porque a mí me da Que esa cláusula Está completamente desfasada Es verdad que Dembélé Está en venta Que me habéis dicho Como dijisteis en el directo Que quería que lo vendiese Pero claro Yo no voy a vender O no voy a dejar que salga Dembélé Por 119 millones Teniendo 107 y medio de valor Esto no va a suceder Voy a guardar la partida No quiero perder a Dembélé ¿Vale? A ver No quiero perderlo por este precio Pues vosotros queréis que lo vendiese Porque va a salir del Barça Porque no ha renovado y tal Pero Yo no voy a perderlo por este precio Voy a renovarlo Y voy a intentar bajar el sueldo Voy a intentar renovarlo a lo baja Que yo creo que puede salir Creo que puede salir Porque los jugadores del Barça Tienen todos sueldos muy altos Pide error clave No me extraña No me extraña a los amigos Voy a renovar el máximo que pueda 3 años más Tiene 26 Cláusula Sí, pero alta Claro, una cláusula de 300 millones Ya es otra cosa Y aquí estamos hablando de otro tema 2.200 de cláusula Sueldo 200.000 200.000 y millón y medio de prima ¿Qué te parece? Le parece perfecto Te voy a bajar Mira, te voy a bajar esto Por molestar Mira, esto es por molestar Por molestar Por molestar Voy a estar Te firmo esto 3.300.000 Se llega a 5 goles 1.850 de prima Y 200.000 de sueldo Teniendo en cuenta que está cobrando 240 en este momento Renovación de Dembélé A la baja Con ampliación de la cláusula Y con ampliación de contrato Pues es que es una renovación Que había que hacer ¿Qué queréis a Dembélé fuera? Ya veremos Ya veremos Ya veremos, ¿no? Ya veremos si sale o no Pero si sale Va a salir por un buen precio Y no Y no medio regalado Vale, pues chicos Por aquí vamos a dejar el episodio Y vamos a seguir un poco más Pero bueno Con esto de la renovación de Dembélé Creo que es un momento para dejarlo 9 victorias en 10 partidos en Liga 3 victorias en 3 partidos En la fase de grupo de la Champions Estamos en un momento Creo que muy bueno Creo que estamos en un momento muy bueno Y hay que Seguir sumando todo lo posible En el siguiente episodio Vendrán más partidos Top El Atlético de Madrid El Bayern Leverkusen La Juve de nuevo La Real Sociedad Chicos Muy atentos a esta serie Porque esta Me está gustando Me está gustando Joder Y nos está yendo bien también Así que chicos Podéis dejar un like Y eso Y nos vemos en la próxima Chao Game over Game over Game over